Habrá una jornada de protesta el próximo jueves, ¿cuál es la medida que van a tomar y a qué se debe? Así es, el día jueves desde la CTA, un conjunto de organizaciones sindicales, sociales, políticas, nucleares en una multisectorial estamos convocando un paro y movilización a la ciudad de La Plata, a la casa de gobierno fundamentalmente a partir del estado en que nos encontramos en la provincia de Buenos Aires una crisis estructural y un ajuste estructural que está llevando adelante el gobierno de la provincia encabezado por Daniel Scioli y que fundamentalmente, bueno, desde los trabajadores a lo largo de todo este año hemos venido construyendo esta movilización, fundamentalmente reclamando un cambio de política y por eso es que vamos a llevar adelante y vamos a presentar una propuesta de los trabajadores para salir de esta crisis, que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, del pueblo terminar con la precarización laboral, con el trabajo negro, el cumplimiento de acuerdos paritarios con la apertura de paritarios en el caso de los trabajadores públicos, los trabajadores estatales como así también, bueno, este cambio de política que planteamos tiene que ver con decisiones y que debe haber mayor presupuesto para la salud, para la educación, para políticas sociales que redunde en beneficio de los trabajadores y del conjunto del pueblo bonaerense por eso es que, bueno, desde la CTA, la corriente clasista y combativa, el Frente Popular Darío Santillán en federaciones universitarias, vamos a estar haciendo parte desde Mar del Plata, desde la región a esta gran movilización que se va a llevar el día jueves en la Ciudad del Ambiente ¿Qué actividades estarán afectadas a raíz de este paro? Bueno, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con el Estado, con los organismos que dependen del Estado ya sean los entes estatales, como así también de la educación, los trabajadores de la educación, docentes están adhiriendo a esta jornada, profesionales de salud, los trabajadores judiciales entonces todo lo que directamente depende del Estado bonaerense se va a ver afectado por esta movilización como así también sectores del ámbito privado y un conjunto de organizaciones sociales como decíamos recién, la corriente clasista y combativa, el Frente Popular Darío Santillán Estivadores de Pie, el Movimiento Argentina Rebelde, vamos a estar movilizándonos desde Mar del Plata Muchas gracias No, por favor, gracias a ustedes